¿El chiringuito robando exclusivas? No, no puede ser, ellos otra vez no. Un entrenador que llegaría este próximo junio, final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, e insisto, si en Champions no alcanzan los cuartos de final y en Liga no compita hasta el final, se plantearían que Xavi no continuara, pero también tiene muchas opciones si Xavi agota su contrato y continúa los dos años. Es un técnico que enamora a la directiva, es un técnico que conoce la casa, es un técnico que ya está en la casa, que no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez. El técnico mexicano, como digo, le encanta a la directiva, lo han renovado también, está pendiente una renovación porque acaba en 2024. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo que me lo voy a tomar con humor obviamente, pero que bueno, pues sirve para retratar de nuevo a la banda esta de Pedrerol y para ver pues bueno, cómo se manejan estos auténticos trileros del periodismo, por llamar de alguna manera a lo que hacen. Ahí teníais el audio solo de José Álvarez anoche en el programa, bueno pues hablando de una exclusiva, si lo han presentado, que es, ya lo habéis escuchado, bueno pues que el sustituto de Xavi sería Rafa Márquez, también exjugador del Barcelona, compañero de Xavi por cierto, entre otros y se han tirado ahí el pisto con esto, luego han sacado ahí una noticia haciéndose varios recortes de medios internacionales, haciéndose eco de esta noticia y bueno pues yo la verdad es que no consumo este programa, de hecho ya veréis que son muy pocos los vídeos que he hecho en cinco años hablando de alguna infamia y fíjate que hay infamias para comentar de esta gente, más allá de, bueno, de cuando amenazaron a Vinicius Jr., Marcos Benito y Edu Aguirre y lo documenté aquí, lo denuncié, tanto yo como mi amigo Gustavo Hoffman en ESPN, por cierto no suelo hacer grandes vídeos de estos, porque bueno pues son un subproducto, son una cuadrilla torrentiana, lo que tiene ahí juntado Josep Pedrerol y ya digo que rara vez hago esto, pero hoy he entrado porque estaba viendo una infamia que ha dicho Pedrerol, que le ha mandado ahí a Bellingham, le ha dado un consejo que menos golf y más fútbol, bueno en relación a lo que dijo ayer Bale en la televisión británica y de repente veo esta exclusiva y digo Rafa Márquez que lo tienen ahí preparado para ser el próximo entrenador del Barça y he dicho esto a mí me suena. Totalmente, totalmente, lo que dice David es cuando el Barça de Xavi se mide arriba de la identidad no responde y eso empieza también a verlo en la directiva del Barça, el otro día contábamos, contaban ok, y viene dentro del Barcelona que La Porta terminó muy muy enfadado el clásico, por cosas parecidas a las que se enfadó Guttogán y le sentó especialmente mal los dos días y medio, que dio de libre a sus jugadores después de perder un clásico, lo suelen llevar malos presidentes habitualmente, pues lo llevó mal y hizo lo que hace habitualmente, desde el día se da los golpes y bueno pues el mismo día que asustó a los dueños del Granada, que el día ese que pierde, no sé si os acordáis, cuando pierde el Barcelona en el Camp Nou contra Granada, que se dio a golpes en el palco del Camp Nou, pues igual, algo parecido del otro día después de perder el clásico y bueno y en el Barcelona, yo no digo que Xavi esté cuestionado, pero que lo haga bien, porque tienen a su... en el Barcelona, tienen a una persona que se llama Márquez, al que han aguantado de la cuerda de Deco, de la cuerda de la corta y que lo haga bien, que lo haga bien. Y al que ya le han dicho varias veces que esté preparado. Claro, eso es. Esta sucesión ha estado... Yo no digo que esté cuestionado ahora mismo, que lo puede estar... Yo sí sé, yo sí sé y lo tengo contrastado, que con él hablaron hace meses porque el cambio... Con Márquez, porque iba a ser inminente y le dijeron, estate preparado y eso no sucedió y como... y no sucedió, pero puede suceder. O sea, esta conversación ha existido y Márquez sabe que está ahí para eso. Está un batacazo, y lo que está escrito en OK, está un batacazo de poder pasar. Más por algo deportivo, más... Y ahí lo teníais, mis colaboradores y amigos, Iván Martín de OK Diario, David Álvarez del diario El País, hace ocho días, está en Twitch el vídeo completo y he querido poner esta captura, no solo la del vídeo, para que se vea ahí hace ocho días cuando cuentan lo que luego aquí el trilero de José Álvarez se ha apuntado como una exclusiva, que no sé ni si fue una exclusiva esto de Iván o de David, simplemente sé que ahí lo tenéis, lo contaron exactamente, hablando de reuniones, hablando de que le han dicho que esté preparado, Iván comentando que lo había escrito también en el periódico, o sea, hace ocho días, hace ocho días esto ya estaba contado en The Iñaki Ángulo Show en OK Diario por parte de Iván, creo que David no había hecho una pieza de esto, porque bueno, David tiene un montón de información de diferentes movidas, pero igual hay cosas que se salen de su terreno o de la línea que lleva el país, que el país igual no va a dar un rumor o una información de estas y ahí está, o sea, pero es que para que veáis esta gente del chiringuito cómo opera, o sea, cómo opera cuando tiene que ver con el tratamiento de la información, no tienen nada, reciclan, se inventan muchas veces y luego eso sí, son maestros y aquí hay que reconocérselo a Pedrerol y al equipo de redes y de vender el muñeco que tienen, se dan un autobombo que parece que dan todas las noticias, que parece que tal, que parece que cual, o sea, el Grifo en Madrid está más seco que seco desde hace ya un tiempo y así es como opera el chiringuito, pero bueno, es que esto, o sea, si la noticia hasta la hubiera dado, yo que sé, otro medio, pues no hubiera hecho este vídeo, pero digo, joder, o sea, si es que esto ha pasado en mi casa, o sea, es que esto se ha comentado en de Iñaki Angulo Soul, que luego yo creo que yo mismo en el testarazo, o no sé dónde, o en un directo lo había comentado, o sea, pues lo comentaron David, Iván, tal, tal, bueno, pues ahí tenéis una más, ¿no?, de esta gente del chiringuito que lo repito, o sea, son o cosas que se inventa Alex Silvestre para meter mierda a Vinicius, o cosas que se inventa tal, o cosas que reciclan, que reciclan de otros medios, no digo que se le hayan copiado a Iván o a David, simplemente que, bueno, pues así es como operan, llevan estos mamando de mí en Twitch también, o sea, todos los días le estamos metiendo ahí audiencia, 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 siempre por detrás del chiringuito con todos los tíos que tienen ahí, con su aguirre, con su ardilla silvestre, con todos los que tienen, pues todos los días 300, 400 menos viewers aquí que papá, y bueno, pues al final yo creo que entiendo que la gente se cansa también, ¿no?, de que mientan, de que manipulen, de que hagan campañas y de que o se inventen algunas noticias, otras directamente, bueno, pues como esta las reciclen. Ya sé que me vais a preguntar a ver cómo va lo del tema de lo de Vinicius y tal, en lo de Vinicius siempre digo hay una cosa, o sea, que hay mucha gente de esta que la educación pública o privada ha dejado atrás, que me dice en plan ataque, pero no eras tú el que ibas a denunciar al chiringuito, y digo que no, que no, que era al revés, son ellos los que me han denunciado a mí o pseudo denunciado, lo estuvimos ahí en Plaza Castilla hace ya cinco meses, mandó Pedrerol a un picapleito, si tampoco eso ha ido mucho para adelante, o sea, que no sé cómo irá la cosa, eso sí, y me consta de primerísima mano. ¿Sabéis a quién no ha denunciado? Por la misma información exactamente, al líder mundial en deportes, a la ESPN, qué curioso, ¿no?, qué curioso. Bueno, aquí seguimos viéndole el farol a Pedrerol, joder, un tío que hace exclusivas fake, que otras veces se inventa noticias, cómo no va a intentar ir con demandas fake a ver si me acojono cuando no demanda por lo mismo al líder mundial en deportes, a la ESPN, no lo sé, en fin, que yo creo que tic-tac, ¿no?, qué diría él, pues quien todavía quiera, como dice el gran Richard Murdoch, pues meterse, iba a decir la farlopa, el speed malo, porque esto es speed malo, lo de estos, quien se quiera ahí entochar con el speed malo que venden estos, pues que se lo ponga o que se lo meta en vena o que haga lo que quiera, pero bueno, es que esto de verdad que es una cosa tremenda. Y bueno, pues que, oye, David Álvarez, o José Álvarez, perdón, que hace ocho días, hace ocho días en The Iñaki Angulo Show, un canal que, según lo estaban contando, sin inventarnos noticias, sin amenazar futbolistas, sin el apoyo de uno de los grandes grupos mediáticos de este país, tendríamos, pues, del orden de un 25% más de audiencia que vosotros, ahí en las mañanas de Twitch, pues ahí ya se dijo esto de Sadie. Así que venga, que podéis hacerlo un poquito mejor, coño, que sois muy malos, pero que un poquito mejor hasta vosotros lo podéis hacer. Venga, gracias por estar ahí, no consumáis, boicot al chiringuito, chiringuito basura. Gracias y hasta el siguiente.